hello hello magicuates bienvenidos al canal una vez más marci con ustedes hoy vamos a jugar magic en historic y vamos a empezar una nueva serie ahora con unos tribal vampires empezando con un workshop y la idea principal va a ser tratar de imitar al al tokens de moderno para poner tokens y bufiar los tenemos como creadores de tokens el legions landing de drop 3 wins commissions que vendría siendo la versión budget o fea del ingenio en souls maverick también pone tokens cuando un vampiro no toquen ataca esta de drop 4 vendría siendo como la espectral procesión pero 4 pone tres tokens la lenda que también pone tokens cuando muere también la tierra no transformada pone tokens para bufiar los tenemos el rally of the ranks que viene siendo el análogo al honor of the pure el lord legions lieutenant y metallic mimic otro que los bufeea también pero situacionales ladrana cuando hace daño bufeea a los atacantes contra más uno más uno y el zorin también les pone un contra más uno más uno y está bueno también su menos tres no no es tan bueno aquí es es raro que lo vayamos a usar claro metimos un champions de 2 que está muy bien con el zorin y con tanto toquen y también puede bajar a la lenda no en el turno 3 pero principalmente la intención del zorin aquí es el primer más uno y el segundo más uno también sacrificando tokens había metido el vito pero no no me gustó no tiene tanto o sea si hay mucho life game no todos los tokens que ponemos tienen lifelink la lenda también el zorin con el segundo más uno pero no no me gustó el vito el zorin de 24 también podría ir bien revive a ladrana revive a los lords pero está muy saturado y prefiero mantener la estrategia prefiero mantener focus yado el propósito del deck poner tokens y bufear los como tierras dejamos 23 3 castillos negros ningún castillo blanco porque pone humanos no vampiros no necesitamos ese tipo de tokens una perexia en tower tal vez tal vez sirva tal vez no ya veremos pero si puede puede servirnos para bajar rápido algo sacrificando un toque solamente un pathway porque no tengo más igual una una fastland más tengo una y 4 4 shock 4 checks y 2 fiel of ruin la fiel of ruin tal vez me den problemas para el segundo turno que quiera bajar un lieutenant pero prefiero traerlos por tantas tierras de utilidad que andan ahorita en el meta y de site un tanto estable casi todos estables si acaso situacional o por el de que por enfoque al de los que esté a terbón contra los entre los agro contra el boom puede ser un break of formation contra los sweepers esta está muy bien metería más pero no más tengo una triple inferior está muy bien por los tribales y nada más vamos a ver si es lo suficientemente agro de ex vamos vamos a ver si la curvita funciona bien hoy el oponente va primero no tenemos drop 2 y tenemos a plant incolor me voy a arriesgar me voy a arriesgar porque este rita blanca que jalemos o cualquier un tablan ya es nos saca el apuro aquí estamos en el drago así que hay chance pues no salió y lo voy a pagar primero tosis a ver contra que estamos what the heck es el recent reef que no agarre piada ok probable que se lleve el token no si bajo el sorin se lo va a llevar y si le hago el menos tres para bajar a la lenda se va a llevar la lenda y me va a atacar al sorin así que ni modo vamos a bajar a la a la drana para baitear me va a bajar al siguiente deputy ok ok yo creo bajo la lenda ahora vamos a forzar lo que uses de una vez el drago tal vez lo uses tal vez no we will see no way como le empezamos aquí existe una baja de criatura no con el sorín vamos a empezar y si vamos a atacar el tomo va a ser grab para atacar el sorín y lograr está bien apagó no le valió ok entonces entonces elenda elenda y le pongo un contador y aquí la cuestión atacó no atacó no voy a atacar aquí sí ya lo voy a forzar a ser el un croat no está bien ganó dos contadores los tokens con este vato tiene que vivir ese sorín si le ataco con la leyenda me va a bloquear y lo va a ser croat si le ataco con la leyenda me va a bloquear y lo va a ser croat vamos a atacar con la andrana no más ese debe ser un doomscar lo que tiene no se le aventar buena bueno ok luego va a ser croat ataca al sorín y luego croat me va a quitar el sorín con el deputy Juntadores en el nabrum Vuelvo hoy 2, 4, 6 Bueno Melenda Si, que Eso como se pagó la mana Pues así, ni modo Se traduce a lo mismo Vamos a ver con que sale Ah, que No man, dame tu pinche deck Yo encontré un Tearslip de Battlefield Para que se vaya del campo Ok Mira, porque está pagando la pinche mana Sí, pues Vamos a empezar con el Puro más uno del Torino Así lo vamos a matar Oh yes My way When, when Puro con su regno 5 Y vamos a tratar con todos Un chingo de mana Que tiene Ok Un lord, un lord Yo me he mandado a pedir Último turno A ver que jaló Sorpréndeme Sorpréndeme Bato Eh, pues Si lo salva Top, top Pues no vamos a quitarle Ese top, top No No hay top, top Para ti, mijo Por Uy A ver Si lo atacó así A bloquear a uno No le pasa nada Si me voy a quedar Me voy a quedar con dos atacantes Si lo ataco así Le van a pasar dos Y yo me quedo con 2-1-1 Y se quedan dos Así entonces Tren Tren, ten, ten Mira, coraje Al lord Pues ok Igual no lo puedo atacar Necesito otro lord Va a ganar vida Ok No me hagan todas las tierras 3-6-7-8-9 Lo transformo Voy a perder mis tres tokens No 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 espero un lord Mira Para comeback Que se está aventando el vato No Ay 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 Y no Quiero hacer la filo ruin por ciento no vale no estuvo de estar ganando tierras hasta reservando por si bajo nos canta o algo así luego de utilidad a no bueno la tierra moja lado 45 muy mínimo y aquí conviene más no darle un deputy a empezar lo que es lo que éste nos da un 22 2 e e e e e Uy, a ver con que sale, otro, mira, otro Pitch Apparition. Hay unos posibles stuns, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. GG. Este es Mega Mamu, ¿no? Bueno, Creeping Fear. Unbreakable. Vamos a try, a ver. Unbreakable. No hay mucho que quitarle. Yo creo eso nomás. Company, ¿traerá Company? Debería, ¿no? Pero vamos a jugarlo así sin. Bueno, no ocupamos. Otra Ana. Me gusta, ¿no? Y otra. Un zorín, tal vez. All to the feast 23 tierras el de Héctor Las que jalé ahí 14 Y aquí no hay blanco Que nuevas, ¿no? Pero, ni modo Ni modo ¿Verdad? botón botón buena señal a ver si no le di color que necesitaba bueno ya podemos hacer rally, ya podemos hacer bloodshifts no sale con night of the arom pago su y sale con un deputy le va a dejar ir feo mmmm bueno debe ser el ángel tal vez donde buscar y vamos a empezar así luego un zorín no, así mero pero no le pueden matar al ángel y a ver ahora, sorpréndeme vamos a buscar rat y va a ser rat, puede atacar obviamente pero al menos no no, no ¡ay wey! fuck eh no lord tiene que ser a fuerzas no y luego green lord Chomp, chomp Mega sweeper va a ser, ¿no? No me agüito, seguimos estando adelante, bueno, es Mimic, el Endo. No, 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 no. No, 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 no. He's ягод. Brat. Tiene muchos grats Vengan a meter necromancia Para quitárselos Necromancia Loot Distortion Puede ser también No Loot Distortion no Tiene muchas criaturas Y yo creo que voy a quitar uno de estos Y meto necromancia Había sacado al Había sacado al Hushbringer del site Vengan a meterlo otra vez Ok, está bien Somos dos legiones Va a tener una aparición Aparición, un deputado Simón, simón Batto el loco ¿Tiene aparición? Otro deputado Bueno, aquí ya hay que quitarle Yo creo que sí Quitarle al del De Petit Al del Lord Ay, no seas mamón Dos, cuatro, cinco, seis Pues vas Protección contra blanco Criaturas Que no te pueden atacar Pero igual que al menos Que paguemos uno Por cada una de esas No, ataques Qué pego Qué pego en esa carta Que traen No ni al caso Me deja tú Así no va a ganar Vamos a quitarle Este Sacrificamos un token Sacrificamos un token Baja 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 Mico Se va a querer Aventangurar Aquí WTF Cierre A ver, a ver, surprende-me. Oh, el value is here. A ver, rally. Vamos a ponérselo a un token. No, el token se lo puede llevar, pero este va a ser target a fuerzas. Es uno de esos. Es thirst for life. Uy, me lo guardo, lo uso de una vez. Uy, está atentador esto, eh. Sin jesús. Si no, no me va para atacar. Un destructible. Un destructible. Un dest sustainable. Sí. Vamos, vamos. ¡No vamos! ¡Difrack! ¡Dimi, rosa, plomo! Uy, uy, uy ¿Cómo le hacemos aquí? A ver Taco a taco Torel, torel Torel número 5 Y así, no tax Dun Oscar And traje con este vato no sabe ni que blinkear ya velo 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 otra vez vamos a auxiliar todo vaya vaya pues ya como que me exilio va a estar volviendo y que va a jalar todo el deck pues bueno 10 minutos después termina su turno pero yo creo que se va a animar a quitarme los rally perdió su turno pero no tengo para hacer todo lo le linda porque el siguiente turno voy a tener tres manas al zorrín si mínimo que quede como bloquear la lenda no todavía tiene básicas no mames a este amigo si hombre si 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 sigue con tu jueguito no tiene como quitarme la carta de la mano ni como stream en la tierra no 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 se va a adekiar solo no trae tazas oracle no lo dudo no como va a reír si trae tazas oracle tazas no ya o ly hasta ahora con mejor la hija es un puto en tanto pedo para eso no de que cura que está pensando el vato y está agarrando cura nomás que ni siquiera atacó o ni nada pues no va a tener que ser rápido esto a ver a ver contra que estamos contra alguna clase de control crisis otra vez si no jaló tierra va a estar muy mal esto así que de una vez ni pedo hubiera estado muy bien guardarlo para el siguiente turno pero mira no hubiera jalado tierra no me siento que va a morir tu balky y ahora un güey zorin 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 voy a tener que sacrificar los tokens voy a tirar el lord si primero atacar se lleva el champion está bien güey si me quito el zorin qué hago zorin voy a tener que gastarme otra carta está buena aquí esta decisión aunque se los puedo tirar a él en la cara no se va a 4 no estar dos cartas dos tokens y si como pienso dejar vivir ese bolas y mixto va a ser el otro bolas excelente a ver ya puede bajar el cruxas no le falta una carta ok croxa croxa y va a morir con el segundo más dos con el segundo más uno del zorin no tiene como matarme el champion oh yes bueno este si es mucho target y si este no hace target y se ponen valky tampoco hace target tengo que quitar kaya o ashok no vimos que trajera favor passage lalén leilán qué clase de sweeper voy a meter language y esto no me salve el language necromancia todo distorsión no creo allá a shock no más no más y no ocupamos no ocupamos ladrana melenda una de estas y un sorin me abren me abren me abren porque si bajan bolas va a estar difícil para atacar yo y vale tres manos así que no no conviene tanto ok ok buena manita buena manita keep keep no 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 ni face and o this con crash a la calle no lo castea y voy muy no jalamos no jalamos removal ni blocker se va a llevar la calle claro what the fuck esto ha sido un maldito es de lleno no vamos a hacer combate aquí chate typhoon pero si le voy a quitar un crash no 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 vamos a matarle el pobo a las tiene 6 manos y puede poner un 4-4 un ataque con 8 necesito jalar esta de call of the fist call to the fist call to the fist otro typhoon no lo dudo adrauska se esta aventando call to the fist boxa no 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 a ver ufff oh ese es removal ufff 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 si, si, si ufff 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 uff en el caso de que el otro va a un crash uy que no jale Kroksa uy lo bloquea con Typhoon con Remover uy ya estamos a salvo ahí del Kroksa nooo seas mamón con lo que nos ganó we jajaja por gridearme no ok 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 y mejor voy a sacar estos y mejor meto una cage y un leyline la calle si está bien es win condition y mejor meto un cage ahí lo teníamos no aunque me hubiera agordado el Lord en la mano pero no es que por el Lord gané dos vidas más todavía y pude atacar a ver me espero a ver me espero no sin modo si le va a tirar un bomb crash que se lo tire no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más vampir vampire Vamos a bajar por un crash Uy, se va a llevar el Fiest Oh, eso ya me sonó Que tiene un Censor Vamos a jugar alrededor del Censor No lo ciclo Uy, ya me lo puso buena Ya no, no te cuento Se aventó por ahí en el control Sensor, sensor Buena juego No puedo ser matado. El pecado de mi poder. Tengo otras obligaciones. El multi kill antes de mí. De allí. Casi, ¿no? Oh. Otra vez, qué raro, ¿no? Sin blanco y con fiel o robo en primer turno. Ano inicial. No le ganan a 6 el vato también. Lo mínimo que le damos a orin. Algo castible. Pero estamos contra UW. U es Vant. así es band me gusta y 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 ¡Ay, wey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a ver que saco primero Andrana está bien y es que todo está muy bien aquí la celenda, don para afuera luego productor de 4 y que cambiar por los ETHERBORN no, yo que si, sin ETHERBORN los ETHERBORN nomás pueden bloquear a la APARISION y obviamente el oponente no va a atacar cuando esté en ETHERBORN ok, buena manita mulligan mhm supreme phantom es muy importante esta va a bajar otro Lord el de FLYERS el de FLYERS si, el siguiente turno ya hago MIMIC LUTENANT no me quiero arriesgar a que tenga compañía compañía este turno una isla va a girar mhm 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 y me va a ganar el rey es por el daño entonces vamos a ver puede que sea con un counter no ni bueno mínimo no salió con no hoy necesitamos el super esta cosa no blogs uy ay hijo de tu un flash pues con uno más muy buena taco con estos me voy a atacar con 3 bueno 3 79 que hice no no vi bien su daño que imbécil tiene que haber atacado fuerzas y hacerle así este juego si le tiene que salir la company y no tenemos la que ir a la base pero mínimo un toxis uy what the fuck no tiene mana creo que aún así no me puedo arriesgar ¿qué tal el counter? el juego no atacó 3 Zorinz pues lol, ese agüito bueno, por ahí nos salvamos, teníamos la de perder vamos a echarle un vistazo qué cartas, qué cartas se ven bien qué cartas no tan bien la de Lendan por más buena que se ve para la estrategia está lenta yo creo, si acaso una no más no hay forma de que caiga rápido más que con el Zorin y si cae, cae como un 1-1 si el Zorinz se queda con 1 no costea la cuarta de esta podría estar mejor que la segunda Lendan y el resto el resto lo sentí bien yo creo que donde estoy teniendo el problema es la mana por ejemplo, no tengo muchas veces el turno 1 Legions Landing me pasó 2 o 3 juegos traían 2 planicias y nomás le subí una más tendría que traer los Pathways o las Fastlands una de las dos, tendría que traer más completas porque así como está, nada más tengo 4, 7 tierras que me salga en la moda inicial para poder castear no, 7, 8, 9 tierras yo creo que tendría que traer mínimo unas 11 o algo así y yo creo que sería meter Pathways que los Pathways que los Fastlands otra cartita que hubiera estado buena meter es el Vampiro de Drop2 que cuando se muere pone un token 1-1 Vampire este tal vez, tal vez, tal vez, tal vez no esto también puede ser que ocupieran tan buenos de de agro el Adantone, no creo que vaya en esta estrategia, no me gusta este había pensado meterlo de size contra los Sweepers pero no no, porque de tomos queda solamente una criatura mamada pues, una criatura grande después de un Sweeper no, esto te vio en Legend está bueno pero no creo que vaya en esta estrategia se muere y ya este, el YAHANI, puede estar bien me gusta no tanto ya veremos estos tampoco no me gustan para la estrategia y la idea era la mayor cantidad de criaturas posibles productores de tokens tokens Vampire este sí podría ir en esta estrategia está más o menos pero es Drone 4 y yo creo nomás estos tampoco no me gustan y ya estos dos son los que pueden ser para un Mardu más que nada este está muy bien con el Sorin con este turno 3 ya está atacando y la otra que consideré que está buena también si está si está bien esa podría ir es el encantamiento que los bufea este glorio y santa pero se me hace que ahí ya me van a faltar criaturas tendré que traer las cuatro de estas y ahí sí y ahí sí las criaturas que cuando se mueren ponen un 11 no si acaso dos de estas podrían ir y pensé en cambiarlos por los Metallic Mimic pero me gustan más los Metallic Mimic a ver así lo vamos a dejar sin cambios y en el site no sé qué me puede faltar en el site siento que algo se me está pasando por alto más sweepers de este tipo yo pienso segundo Leyline puede ser no sé ahí nos ganó feo el el Grixis y pues bueno ahí hagan sus sugerencias hagan sus críticas del deck sus recomendaciones vamos a hacer todavía dos decks más de Tribal Vampires como dije es probable que sea un Mardul el siguiente y el otro puede que sea igual workshop pero más con cartas más más valuables con cartas de más valor por ejemplo el el Bona dónde está este con targets con targets más más cabrones ya con Sorin ahí sí con los Scavenge ahí sí con los Scavenge de May Cavenger con Nibon Legend y así y así lo hacemos no toquen se abre la posibilidad de hacerlo pues con cartas más prometedoras y bueno así lo dejamos ahorita ya los saben estén en sintonía nos vemos pronto en la siguiente misión si les gusta el contenido y si quieren apoyar aporten ahí con un paro compartan suscríbanse comenten den un like y nos vemos en la próxima misión chavos chau 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 chau